en los próximos minutos. Así que bueno, ahora seguimos con este tema, pero lo vamos a mirar y lo vamos a analizar desde otra perspectiva. Nosotros tenemos, en este caso, mensajes muy concretos que pueden ser emitidos vía redes sociales, como los tuits del presidente, por ejemplo, ayer por la mañana, donde intentó reafirmar su liderazgo. Por la tarde, la carta que publicó la vicepresidenta, en la cual ella planteó su visión de la situación y expuso distintas miradas y variables. Tenemos después los audios filtrados de la diputada Fernanda Vallejos, en los cuales le pega fuerte el presidente. Todos estos mensajes concretos, directos, tienen muchas aristas para ser analizados. Y bueno, entre uno de los puntos que se pueden ver está el de la agresividad en estos mensajes. Tenemos una agresividad muy explícita en el caso de Vallejos y en otros casos, por ahí, agresividad un poco más solapada, como puede ser la carta de Cristina. Bueno, distintas cuestiones que no lo vamos a decir nosotros, lo vamos a analizar con alguien que sabe sobre esto y mucho, y es María Laura de Arriba. Ella es especialista en análisis del discurso y docente de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Le voy a pedir... Perdón, María Laura, no te estoy escuchando. Voy a pedir a ver si me pueden levantar el retorno, porque estoy sin poder escucharte. A ver ahí si podés hablar. A ver ahí, ¿me escuchás? Sí, te escucho bajito, igual todavía se lo van a subir, pero bueno, vamos conversando. Bueno, decíamos que, recién la introducción, que se vienen emitiendo muchos mensajes en estos días, ¿no? ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Qué nos dicen estos mensajes con los que nos están bombardeando desde hace un par de días? Bueno, podríamos empezar por esta catarata de renuncias, que es lo que va a desencadenar después todos estos discursos encontrados, ¿no? Sí, claro. Esas renuncias no están hechas, la mayoría por escrito, sino que están filtradas a la prensa, dichas en forma oral, y salvo la de Guado de Pedro, que sí es bastante concisa, pero que está por escrito, y no son renuncias indeclinables. Entonces, ahí es como que hay un espacio para la negociación. Un poco que se utilizaron estas renuncias como elementos de depresión. Depresión, sí, sí. Pero depresión, claro, como una extorsión. Es decir, si no se cambian algunas figuras del gabinete, entonces nosotros vaciamos políticamente este gabinete. Ahora, es difícil pensar que la Cámpora abandone las cajas de ANSES y de PAMI. Entonces, más bien, era una demostración de fuerza para ver hasta dónde se podía tirar de la soga, ¿no? Sí, sí, sí. Estas cataratas de renuncias también entraron en una serie de filtrados, como que se filtra que se le había aceptado la renuncia a Guado de Pedro, y después sale la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, a hacer un escueto anuncio frente a las cámaras diciendo que no se aceptó la renuncia de Guado de Pedro, que el presidente después era dar un comunicado oportunamente, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes de la misma presidencia se había filtrado que se había aceptado esa renuncia. Acá en ningún momento los contendientes, digamos, se hablan de frente, sino que todo es a través de tecnologías de la comunicación, está todo mediatizado. Claro, claro. De la misma manera después aparecen estos audios de Fernanda Vallejo, que dentro, digamos, de las formas del discurso es una diatriba, ¿no? Esa sería la forma, digamos, en que llamamos a este discurso que injuria, que insulta, que está cargado de improperios, que es irrespetuoso y que es violento. Referirse al presidente de la nación como enfermo, ocupa, hipócrita, que está rodeado por un núcleo de inútiles, el jefe de gabinete es un payaso, es un mequetrefe el presidente, no tiene legitimidad, no sirve para nada, no tiene votos propios. Bueno, todo es una descalificación incesante y máxima, ¿no? Sí. Incluso con figuras de la política que ya el consenso ha determinado que son, de alguna manera, grandes hombres como Alfonsín, sostenirse a él como un viejo de mierda, ¿no? Sí. Es, de alguna manera, romper todo consenso. Ahora, a mí me parece que no es un audio filtrado, que se escapó sin querer. Yo veo que es un audio que está perfectamente estructurado y que se actúa una especie de oralidad, como que estoy hablando con alguien, y si me digo Pedro, que puede ser Guado de Pedro, se está fingiendo esa oralidad y me parece un audio armado. No creo en esto de la filtración. Es como la cara más oscura. Sí. Como que a través de esto se puede decir cosas que en el sector, quizá en el sector que se lleva más duro, se piensan, pero que no las puede salir a decir ni Cristina, ni Máximo. Claro. Entonces, se las canaliza a través de esta figura, de Fernanda Vallejo, de este audio supuestamente filtrado. Claro. Claro. Me parece que ella dice de manera violenta lo que de otro modo dice Cristina Fernández, porque las consideraciones sobre la economía, sobre presupuesto subejecutado, ajuste y todo lo que Cristina Fernández le achaca a Guzmán, es lo que también dice Fernanda Vallejo de una manera mucho más violenta, mucho más soés, porque es de mucha vulgaridad. Sí, sí, sí. Ese mensaje, ¿no? María Laura. Después ahí, sí. Sí, perdón. Perdón que te interrumpa. Justamente, aparte de la catarata de renuncias y de los audios de Fernanda Vallejos, también ayer hubo dos expresiones de mucho peso, ¿no? Por un lado, el presidente, más o menos hasta ahora, ayer, publicó en Twitter un hilo donde dejó como asentada su postura, ¿no? Y dijo, yo, la gestión va a seguir como yo lo determine, siempre con respeto. O sea, hizo, dio a entender su postura y a la tarde salió la carta de Cristina que fue como el elemento político quizás más fuerte de la jornada, ¿no? Claro, porque yo creo que hay dos visiones en relación a la derrota, que es lo que no se está pudiendo procesar con racionalidad. Creo que Alberto Fernández y su gente piensa que hay que ser más moderado y atemperar un poco, digamos, el kirchnerismo. Mientras que del lado de Cristina se hace una lectura completamente opuesta. Es que hay que radicalizar hasta extremos mucho más elevados ese kirchnerismo, esa militancia de izquierda, el estatismo, etc. Entonces, ahí hay dos lecturas. El presidente trata de mantenerse con mesura, con calma. Creo que hace bien, porque si echara también nafta al fuego, esto se prendería. Y me parece bien, por algo es el presidente, ¿no? Entonces, él está tratando un poco de poner paño frío. Sí. Pero, bueno, esperemos que eso prospere, ¿no? Claro. Que prospere la racionalidad. Ahora, también, con estos audios de Fernanda Vallejo, me gustaría decir lo siguiente. Sí. Aníbal Fernández, que fue uno de los mediadores junto con Sergio Massa, recrimina por Twitter esos dichos incuriosos de la diputada y el presidente le da un me gusta a ese tuit de Aníbal Fernández. Entonces, ahí también están interviniendo los interlocutores políticos, ¿no? Aunque están mediatizados por la tecnología. Y luego Fernanda Vallejo hace un lamenta, el exabrupto, también a través de Twitter. Es como que esa red social se ha convertido un poco en la vedette de los intercambios discursivos, ¿no? Sí, sí, sí. Ella, inclusive, dice que entre las cosas que recrimina, en sus improperios, dice que el grupo que rodea al presidente no sabe leer la realidad, vive en un termo, vive en Narnia. Pero, justamente, yo creo que eso es lo que le sucede a ellos, que están en una agrupación muy endogámica, alimentándose y retroalimentándose todo el tiempo, porque lo que no pueden hacer es leer la realidad. Sí, sí, sí. Y eso se expresó en los resultados electorales, claridad. Claro, los resultados electorales son clarísimos, hay que leerlos. No pensar que, bueno, que la representante, como dice ella, la representante del pueblo es Cristina. Bueno, el pueblo no está representado por una sola persona. El pueblo se identifica con distintas figuras. No puede haber alguien que totalice en modo absoluto una representación, porque eso sería totalmente autoritario, ¿no? Exactamente, exactamente. Estas discusiones que se llevan al plano de las redes sociales, que tienen el objetivo de que después llegan a los medios y penetren lo más descomposible, ¿son las discusiones reales o son simplemente eso, ¿no? Campañas que hace un sector y otro sector para transmitir discursos, pero después la verdadera discusión va por abajo. ¿Crees que es así? Yo creo que sí manifiestan parte de lo que sucede, nunca, nunca la totalidad. Es como la punta del iceberg lo que nosotros estamos viendo y por abajo debe haber muchísimo más, ¿no? Debe haber un trozo de hielo enorme que los distancia y con el que han chocado y no pueden salir del desconcierto que esta derrota les ha producido. Y por eso la carta de Cristina yo un poco también la leía como un discurso de la desesperación, ¿no? De la intolerancia, de la irracionalidad, que al ir escalando en esa intransigencia, termina produciendo una crisis institucional y eso es muy grave. Claro. Es una carta pública, si bien es una carta para todos los argentinos, a través de esa serie de recriminaciones y de quejas al presidente, ella un poco quiere evadir la responsabilidad que también le cabe a ella en la derrota porque es la vicepresidenta. Claro. No es ajena a este gobierno sino que forma parte. Por supuesto. Entonces la culpa es de Fernández. Y esa insistencia, esa iteración, un poco que motiva, que está motivada por el enojo, por la furia, se ve en esos 18 etcétera, o sea, etcétera, 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 18 veces, ¿no? Es como que alguien ha estado así tecleando, tecleando, tecleando de una manera enfermiza. Sí, sí, sí. Y es un discurso un poco donde el narcisismo está elevado a su máxima potencia, ¿no? No se puede procesar esa herida que ha producido la derrota y por eso el enojo, la furia, y la incomprensión de los procesos democráticos porque el juego democrático es que a veces se gana y a veces se pierde. Ese juego democrático es lo que no se acepta y en ese sentido ella se conduce como una emperatriz ofendida. Y un poco lo que vemos es que los tiempos se han acortado. A Macri en cuatro años la gente le dijo que no y le votó en contra en 2019. Y ahora, en dos años, la mayor aceleración porque en dos años también lo rechazaron, digamos, a este gobierno. María Laura. Sí, hay un filósofo que es muy interesante en la teoría de la comunicación, que es Jürgen Haber, más alemán. Él dice que las rupturas de consenso, que es lo que ha pasado ahora, se pueden remediar y que se remedian argumentando lo más posible. Es decir, apelando a argumentos racionales y sólidos. Y en esta contienda verbal, cuando se ha roto el consenso, tiene que ganar el mejor argumento. Es decir, tiene que ganar la racionalidad y no la violencia. Ahora, todo esto creo yo que tiene un punto de partida que es anómalo y que es el hecho de que una vicepresidenta elige a un presidente. Siempre es al revés. Es un presidente el que elige a quien lo va a secundar. Entonces, este presidente está como relegado a un papel muy triste de tener que aceptar órdenes, de tener que obedecer mandatos. Y este experimento anómalo es difícil que llegue a buen puerto. María Laura, muchísimas gracias por tus conceptos. Es realmente muy interesante el análisis que haces sobre este bombardeo de mensajes que estamos viviendo en estos días. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, bueno. Tenga muy fin de semana. Lo mismo. María Laura de Arriba, especialista en análisis del discurso y docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos permite entender, ¿no?